Música Música El migalio de Quinto, el herido del río y el rojo Música Y traigo piscora en Quinto y con el grado y consejo Música La casa lleva montañas para el río de las rojas Música Aunque hay una rosa uraña que el rojo es grisa morir Música Y aunque otro quiera arrancarla yo la diré y ser libero Música 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 Música